Expedientes MX, 3 intentos y 72 meses de gobierno, los saldos que AMLO le deja a México. Participó en dos elecciones presidenciales y en la tercera logró llegar al poder ejecutivo. Fueron largos 18 años que le llevó para poder administrar al gobierno federal y hoy casi se cumplen 6 más de su gestión. Son casi 30 años ininterrumpidos en que Andrés Manuel López Obrador está de lleno en la escena política nacional. Pero analicemos los saldos de su administración según los expertos. Logró sacar a una clase política que era indolente con el manejo del gobierno y el presupuesto federal. Consiguió establecer un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. La pobreza en México pasó de 34.3 millones a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En contraste, en México uno de cada 165 habitantes murió por COVID-19, en Japón uno de cada 23.000 y en Vietnam uno por cada 18.000. Hoy sigue la anuencia con los criminales y sus organizaciones delictivas para dejar a un país inseguro y violento, con un saldo cercano a los 200.000 asesinatos y 352.000 desaparecidos. El Instituto Nacional de Educación para los Adultos reporta que al concluir su administración, habrá 27.158.000 personas de 15 años o más en condiciones de rezago educativo, porque no saben leer, escribir ni hacer cuentas o no han concluido la educación básica. La grave situación en que deja las finanzas públicas es de pensarse, dado el monto del déficit fiscal, los compromisos por el pago de la deuda externa, además de que terminó con los guardaditos que había en fondos y fideicomisos desapareciéndolos. Deja tres magnas obras, el Tren Maya, la refinería Dos Pocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todas ellas con sobrecostos para su edificación y subsidiadas por un largo rato. Rescató la Aerolínea Estatal Mexicana de Aviación, pero será subsidiada hasta el 2028 y una vez que tenga ganancias, serán para las Fuerzas Armadas. Deja la concentración del poder en manos del Ejecutivo, para que sea una sola persona la que mantenga en manos todo el control de los hilos del poder del Estado, el poder legislativo y ahora se busca el control absoluto del poder judicial. No se construyó ciudadanía y los expertos aseguran que se pagarán las consecuencias. A la democracia mexicana la mató el populismo. Expedientes MX Tres intentos y 72 meses de gobierno Los altos que AMLO le deja a México Música